Este soy yo y me he propuesto un reto, encontrar personas que tengan una buena idea y que me la quieran contar, claro. La primera idea me ha traído hasta aquí, Camallera, un pequeño pueblo del Baixenfurda. ¿Te imaginas poder construir tu propia casa cinco veces más barata que una vivienda convencional con un material totalmente ecológico y además reducir significativamente las facturas de aire acondicionado y calefacción? Pues es posible. Idea número uno, autoconstrucción con balas de paja. Pues aquí estamos, en el terreno que Jordi ha comprado para autoconstruirse su propia casa con balas de paja y para conseguirlo ha contactado con David, el arquitecto técnico que supervisar a la obra. Jordi, explícanos, ¿cuál es tu idea? La idea es aprovechar una construcción que ha quedado medias por el tema de la crisis y terminarla haciendo una casa que sea eficiente y que no estemos toda la vida pagándola. Entonces tú eres paleta. No, no soy paleta, pero para poderlo hacer hemos escogido la paja, que es un material que permite técnicas de construcción sencillas. David, lo que me explica Jordi es factible. Pues sí, y no será la única casa de paja que hay. Lo original en este caso es aprovechar una estructura de hormigón y pilares metálicos y hacer la fachada con balas de paja. ¿Me la enseñáis? Por supuesto. Aprovechar una construcción convencional y acabarla con paja es muy buena idea, ya que las construcciones convencionales representan un 40% de las emisiones de CO2. En cambio, el impacto de la paja es cero. Entonces, cuando la gente pase, verá la paja. Mientras se está haciendo la obra, sí, pero luego ya no. De hecho, hay una estructura pequeñita de madera por dentro y por fuera que se rellena con mortero para aguantar las paredes. ¿Y la paja no arde? ¿No quema fácilmente? La paja quema, pero las balas de paja no arden porque están muy comprimidas, no tienen oxígeno y entonces la llama no prende. Y la última. ¿Podemos poner una ventana con esta estructura de paja? Por supuesto, en las casas de paja también hay ventanas. Y en este caso, además, lo tenemos en un patio que tenemos en un paja que ya está hecho. Antes de ir a comprobar cómo es una casa de paja acabada, he venido a este campo para ver de dónde proviene la paja. La paja es el tallo seco de un cereal como el trigo, la avena o el arroz. Cada año se queman en el planeta más de 500 millones de toneladas de paja, que servirían para construir más de 80 millones de casas. ¡Uh! ¡Casi nada! Cuando oigo hablar de casas de paja, no puedo evitar recordar el cuento de los tres cerditos, más concretamente la historia del cerdito más vago. Y aunque David me ha hablado de las bondades de este material, no consigo imaginar cómo será el resultado final. ¡Y aquí la tenemos! ¡Tachán! ¡La casa de paja! Aunque nunca me habría imaginado un duplex con estos ventanales y esta terraza tan bien acabada. Aquí estoy con Peter, autoconstructor de su propia casa de paja. Dime la verdad, pero dime la verdad, ¿eh? Peter, ¿es verdad que esta casa está hecha de paja? Pues sí, está hecha de paja y de madera. ¿Sólo paja y madera? Y luego revocada con barro y al final con cal. ¿Y lo que dicen que estas casas son más eficientes y que consumís menos energía, también es verdad? También es absolutamente verdad. La paja es un aislante fantástico, tienes 35 centímetros de paja y esto hace que apenas necesites calefacción en invierno y en verano estás mucho más pesquito que en una casa convencional. He podido comprobar que las casas de paja son mucho más eficientes que las convencionales. La construcción con balas de paja supone una reducción de más de 100 veces el coste energético de cualquier edificio. Y es que otra manera de hacer las cosas es posible.